Este fue un espacio que tuvimos que construir por demanda del barrio y las compañeras. Nos fuimos juntando varias veces en distintas reuniones de géneros que teníamos, que fuimos construyendo de a poco. Y es un espacio de encuentro, básicamente, que era necesario. La educación es todo y es primordial en una mujer y la habilita a romper con un montón de cosas y le abre un campo de trabajo laboral diferente. Creo que el espacio funciona no solo como un espacio de contención, sino como un espacio que está ayudando a nuestras vecinas a tomar decisiones, a empoderarse, a cambiar. Las problemáticas que traen las vecinas son diversas y variadas. Uno quizás tenía en lo imaginario, se podría decir que iba a ser solamente violencia de géneros o esas problemáticas y claramente son un montón de cosas. Violencia es no tener para comer, violencia es sostener un comedor, violencia es pisar el barro todos los días y que los pibes se nos enfermen o violencia es que los pibes se mueran y nuestros pibes se mueran cuando no puede entrar una ambulancia porque las calles no están pavimentadas. Y nosotros desde el espacio que tenemos acá en la Casa de la Mujer acompañamos, acompañamos a las vecinas, ayudamos en todo lo que podemos, pero también es muy complicado cuando nosotros no tenemos una ayuda del Estado. Somos nosotros las que estamos enfrente de las ollas populares, de los comedores, los trabajos informales. Siempre decimos que las villeras tenemos una doble presión, el por ser mujer y el por ser villera. Era necesario tener este espacio como de encuentro entre nosotras y las distintas realidades, que se ven invisibilizadas el rol de la mujer en los barrios. La casa la pensamos con seis ejes, el eje de salud, de recreación, de derechos humanos, de educación, de trabajo y de diversidad. Creemos que se tienen que abrir más casas de las mujeres. Es muy importante que los barrios más carenciados empecemos de alguna cierta forma a hacer que florezcan más casas de las mujeres. Este sábado 30, a partir de las 2 de la tarde, vamos a inaugurar la Casa de la Mujer en la Villa 21-24. Ver a muchas mujeres juntas, unidas, luchando, es como un abrazo grande de fuerza entre todas.